Hola, ¿qué sos? ¿Cómo te han recibido aquí en el Ecuador? ¿Cómo te han tratado? ¿Qué es lo que más te gusta? Bueno, me contesto estar aquí nuevamente como siempre. La gente que le nos ha ido de un cisterno, la gente que nos hizo mucho cariño, mucho coño. Bueno, me comento, me lo siento más y la gracia para los eventos que se le ha podido. Me contesto estar aquí nuevamente de... ...que creó que todo el tiempo, que es el programa siempre con su popular, que tenemos casi 15 años. A la gente que nos ha ido de un cisterno, que nos ha ido de un cisterno, que nos ha ido de un cisterno. ¿Qué canciones nos vas a deleitar este video? No, 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 digamos que es la combinación de clásicos, siempre, de himno, nuevo, va a ser una combinación muy buena para que la gente disfrute toda la canción. ¿Alguna de los proyectos musicales que estén por este darse? Digamos que no solamente vamos a la canción, que nos tiene que aspirar, que nos está listando, que nos está lanzando la canción. Acá, en el mundo humano, para ir a la escuela, siempre lo reciben. Muy bien, la música también, muchas gracias. ¿Otros lugares que te vayas a presentar? No, no solamente te van a presentar un momento grande por acá, en Guadalquil, 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 en Guadalquil. ¿Qué va a ser la primera parte buena? ¿Tú puedes reír todas las redes sociales para poderte buscar y seguir? Bien. Por favor, mando un saludo para el programa de Delivery TV. y si nos puedes trapar un poquito de la de tu gran edad de esta noche en el concerto de Vallenatos creo que sí, la de tu gran edad de todo el cariño de Vázquez son Velázquez y bueno, y canciones como regálame una noche llena de ternura y deja que mis manos acaricien tu piel o viva letal con mucha humedad y mucha más, no solo piel